Ya llegaron los iPhone 16 y Apple parece que tiene prisa de lanzar iOS 18 con las funciones de inteligencia artificial ya que ha salido la quinta beta de iOS 18.1 la cual trae unos cambios bien interesantes y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos Comencemos hablando de la parte de inteligencia artificial y es que Apple ha hecho algunos cambios bien interesantes y unos que realmente me gustaron y es que ahora en la parte de configuración cuando vas a la sección de Apple Intelligence City, ahora Apple tiene un icono de este sistema de inteligencia artificial en modo oscuro que realmente se ve muy bonito, también está presente aquí en la parte de configuración así que como puedes ver ahora está este logo aquí más oscuro, pero si lo cambiamos al modo claro pues vas a poder ver este logo con los colores alrededor y entonces el símbolo más en color blanco para que haya un sistema que diferencie entre el modo oscuro y el modo claro Un cambio que llegó ahora con esta quinta beta, en mi opinión debió haber estado desde el principio es que en la aplicación de notas ahora cuando comienzas a editar, ahora habrá un botoncito dedicado a la parte de inteligencia artificial así que si por ejemplo seleccionas un texto aquí, tocas aquí el botón ahora de inteligencia artificial y vas a tener acceso a las herramientas de escritura como corregir, reescribir, lo de cambiar el tono, en fin, lo mismo que hemos visto anteriormente pero ahora no lo estarás encontrando en este menú que te mueves aquí hacia la derecha ahora no estará ahí sino que habrá un botoncito dedicado aquí en la aplicación de notas Apple se sigue preparando para el lanzamiento de Apple Intelligence ya que ahora cuando abres la aplicación de mensajes de texto te estará apareciendo esta pantalla dándote la bienvenida al sistema de inteligencia artificial y como está presente también en la aplicación de mensajes como por ejemplo la parte de resúmenes de poder responder directamente a mensajes considerando el contexto ya que el teléfono te estará dando diferentes respuestas rápidas para que puedas contestar ese mensaje de una manera mucho más rápida aquí puedes ver como sería un ejemplo de respuestas rápidas tienen aquí como el arcoíris característico de la inteligencia artificial y te dice por ejemplo obviamente en inglés de que si estará yendo o que no estará yendo a la fiesta así que simplemente puedes tocar eso y estarás respondiendo rápidamente ese mensaje un detalle bien importante en esta parte de inteligencia artificial es que Apple ya ha revelado cuánto espacio tienes que tener en tu teléfono para poder descargar estos modelos de inteligencia artificial y estarán ocupando al menos 4 GB en este momento inicial debemos de recordar que esto solamente es el inicio de este sistema de inteligencia artificial de Apple luego estaremos viendo otras funciones como la parte de crear fotos la interacción con chat de EPT y mucho más así que eso luego seguramente estará aumentando el tamaño pero por lo menos en esta versión inicial de iOS 18.1 tienes que tener 4 GB libres para poder descargar todos estos modelos de inteligencia artificial dejemos a un lado la parte de inteligencia artificial y Apple hizo otros cambios en esta quinta beta de iOS 18.1 y es que ahora en el centro de control cuando comiences a añadir diferentes controles ahora tenemos un botón dedicado a la parte de conectividad a la parte del Wi-Fi y a la parte de los VPN así que puedes añadir estos botones rápidamente para que puedas apagar o encender el Wi-Fi directamente del centro de control o activar el VPN que tú quieras utilizar en tu dispositivo así que ahora tienes acceso a estos dos nuevos botones en la parte de conectividad y para aquellas personas que les gusta tomar notas ahora hay un nuevo control que realmente fue el que desapareció realmente había estado por mucho tiempo y es que en la parte de notas ahora hay un sistema de Quick Note que serían las notas rápidas así como tienes en la tableta, etc. en las computadoras pues ahora puedes tocar este botoncito y estarás yendo directamente a esta interfaz que está encima de lo que estés escribiendo para que puedas tener acceso a tomar esa nota de una página web, de una foto, en fin vas a poder abrir rápidamente una nota donde quiera que tú estés utilizando el centro de control y por último si eres de las personas que realmente quiere empezar desde cero porque hiciste unos cambios que realmente no te gustaron y no quieres volver a ponerlo como estaba pues ahora en la parte de configuración cuando vamos a la parte del centro de control ahora Apple te coloca este botoncito para que puedas restaurar de modo de fábrica el centro de control y que esté como realmente Apple lo pensó al inicio si por ejemplo hiciste unos errores o quieres volver a esa interfaz principal pues ahora tienes un botón para poder hacer eso mismo en la parte de mensajes Apple ha traído la función de mensajes RCS al proveedor TrackPhone aquí en Estados Unidos que es un proveedor de servicio prepago como también algunos proveedores en Vélica así que si vives en Vélica y no tenías esta función de mensajes RCS ahora estará presente cuando llegue iOS 18.1 aunque los iPhone 16 acaban de llegar Apple ha traído una nueva función al control de cámara así que ahora cuando lo abras y obviamente aquí tienes acceso como hemos visto ya en videos para que te puedas mover aquí en la parte del acercamiento pero también puedes tener acceso a las diferentes cámaras así que ahora cuando estás aquí en 1X puedes aumentar, seguir aumentando, etc. pero puedes ir hacia atrás a la cámara ancha y puedes llegar directamente aquí al selfie para que puedas moverte entre las diferentes cámaras utilizando el centro de control para aquellas personas que les gusta la aplicación de atajos ahora Apple ha añadido un nuevo atajo en esta quinta beta y es que cuando buscamos aquí centro de control perdone que esté en inglés es que como estoy hablando de las funciones de inteligencia artificial pues el teléfono tiene que estar en inglés pues ahora puedes tener un atajo para mostrar el centro de control para que puedas tocar ese atajo y que entonces se muestre el centro de control eso quizás será un poquito interesante para que lo puedas colocar como icono en tu pantalla de inicio y con tan solo tocarlo pues puedas ahora tener acceso al centro de control sin tener que deslizarte algo perfecto para un teléfono grande como este el iPhone 16 Pro Max y por último en esta quinta beta de iOS 18.1 tenemos que ir a la computadora porque en la más reciente beta de macOS Sequoia 15.1 pues Apple añadió la función de poder arrastrar archivos a la aplicación del iPhone cuando lo estás mostrando en tu computadora esto es algo que Apple prometió cuando anunció macOS Sequoia pues ahora finalmente en esta beta ya está disponible y puedo por ejemplo arrastrar una foto aquí y llevarla directamente a la pantalla de mi iPhone y como puedes ver se ha añadido esta foto aquí en mi lista de fotos de mi teléfono para poder mover archivos entre mi computadora y mi teléfono de una manera mucho más rápida y fácil bueno esas fueron las nuevas funciones de la quinta beta de iOS 18.1 pero en mi video de la cuarta beta se me olvidaron algunas funciones y te estaré mostrando ahora y es que en la parte de la cámara en las fotos espaciales ahora Apple te permite cambiar entre foto y video utilizando este botoncito que realmente me acuerda mucho a la interfaz de la primera cámara de Apple cuando finalmente permitió grabar videos que te permitía cambiar entre los diferentes modos simplemente tocando aquí así que eso técnicamente ha regresado pero en la parte de poder grabar o tomar fotos espaciales otra función que se me olvidó hablar en mi video de la cuarta beta es que ahora los iPhone 16 y iPhone 16 Pro serán los primeros teléfonos en permitir la restauración de su sistema operativo sin tener que utilizar una computadora durante los pasados años si tu teléfono estaba en el modo de recuperación tienes que utilizar una computadora para instalar el sistema operativo pero ahora los iPhone 16 y iPhone 16 Pro pueden entrar en este modo de recuperación y si hay un dispositivo cerca como un iPad u otro iPhone ese va a poder instalar o transferir ese paquete del sistema operativo al iPhone 16 y iPhone 16 Pro para que se puedan restaurar sin tener que conectarse a una computadora luego de contarte sobre todos estos cambios en iOS 18.1 hablemos de cuando estaremos viendo el lanzamiento y es que si vemos la historia de las pasadas versiones realmente siempre llegaban a finales de octubre iOS 17.1 llegó el 25 de octubre lo mismo pasó prácticamente con iOS 16.1 llegó el 24 de octubre y en el caso de 15.1 llegó también el 25 de octubre así que no sería tan alocado de que estaremos viendo un lanzamiento de iOS 18.1 prácticamente al final del mes de octubre sin embargo un nuevo reporte el reconocido filtrador Mark Gurman asegura de que Apple está bastante con prisa de lanzar esta versión de iOS 18.1 y que quizás pudiéramos estar viendo un lanzamiento a mediados de octubre quizás el 15, el 14 más o menos por esa semana para que ahora finalmente los iPhone 16 y iPhone 16 Pro tengan la función de inteligencia artificial porque es una de las funciones características de estos nuevos teléfonos que realmente no está presente ahora mismo si te vas y te compras el teléfono en una tienda en realidad esto tiene totalmente sentido así que ya veremos qué estará pasando yo espero que esta versión llegue bastante pronto para poder hacerle este video de todas las nuevas funciones de inteligencia artificial que estarán llegando a tu teléfono si tienes un iPhone 15 Pro en adelante así que déjame saber de todos estos cambios cuál fue tu favorito estás ya ansioso de que llegue la inteligencia artificial a tu iPhone déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego